bienvenidos a un nuevo vídeo al pura es una compañía dedicada a la elaboración distribución y comercialización de productos lácteos y sus derivados de origen mexicano con más de 40 años de experiencia en la industria de los alimentos es uno de los mayores creadores de productos lechosos de su país de origen hoy vas a conocer los secretos curiosidades y algunos de los casos más oscuros relacionados con esta empresa internacional en este vídeo mencionaré los secretos de altura comencemos su historia se remonta a principios de 1970 cuando un grupo de ganaderos unieron fuerzas para comenzar a procesar y comercializar leche bajo el nombre ganaderos productores de leche pura mejor conocida como al pura dos años después en 1972 se convirtió en la primera marca de leche favorita en méxico más tarde en 1990 lograron exportar sus productos a eeuu y en 1996 se creó al pura en los eeuu hoy en día los productos de la empresa están de momento destinados al consumo de tres naciones que son méxico venezuela y eeuu en 2014 la compañía contaba con más de 13 mil trabajadores distribuidos en 123 ranchos de méxico en los estados de chihuahua guanajuato hidalgo puebla jalisco entre otros donde se producen en promedio más de 2.550 millones de litros de leche diariamente generando un aproximado de 90 millones de litros al mes también cuentan con cerca de 63 distribuidores que disponen de depósitos propios para los productos consumidos por último en el año 2013 al pura logró vender aproximadamente 900 millones de litros en productos como sus leches y yogurts al pura comercializa una gran variedad de productos entre los más destacados encontramos la leche al pura clásica entera semi light deslatosada kits evaporada y forti leche en 1978 se lanzó al mercado la primera crema acidificada y dos años después en 1980 comercializaron por primera vez su leche en polvo algunos otros productos que tal vez tú no conoces son al pura cuarenta y tantos acondicionada con ácido fólico al pura mujer y la leche de bt especializada para las personas que padecen diabetes y la fórmula fue desarrollada por científicos de la universidad iberoamericana además también tiene a la venta yogur natural de frutas deslatosado bebible y frutal cuenta con una gran variedad de cremas como la clásica light premium es la tosada y crema para batir finalmente también comercializa queso manchego panela oaxaca mantequillas postres de fruta con crema y arroz con leche en 1979 al pura creó la empresa semen y embriones que como su nombre lo indica se dedica a distribuir e importar material de inseminación vacuno además al pura tiene su propia planta de plásticos llamada plasal y produce todos los envases para sus productos la planta tiene una capacidad de producir alrededor de 60 millones de envases al pura mensuales finalmente el ingeniero carlos garnica gerente de plasal expresó en una entrevista que sus más de 23 años de experiencia los avala como proveedores especializados en la creación de envases de al pura en 2009 al pura creó a sus personajes llamados cuartitos una estrategia de marketing que asocia sus productos con los más pequeños del hogar por otro lado en el año 2011 al pura también lanzó una campaña publicitaria llamada me gusta junto con una canción y un par de comerciales que fueron un éxito en su momento y tal vez recuerdes además de esto al pura utiliza botargas de vaquitas para promocionar productos en centros comerciales o algún establecimiento que venda productos de la compañía finalmente en cuanto a su envase y logotipo éste ha sido el cambio desde 1970 hasta la actual imagen de al pura hace unos días el primero de diciembre del 2016 el equipo de bomberos san juan de río en querétaro acudieron a la carretera méxico querétaro donde se les notificó el incendio de una camioneta de al pura que transportaba mercancía afortunadamente el conductor sobrevivió pero hubo pérdida total de la mercancía según las primeras investigaciones se cree que el incendio fue originado por un fallo eléctrico ahora conocerás algunos casos donde esta compañía se vio involucrada iniciemos el primer caso se dio a conocer hace cinco años a través de una página de análisis el 30 de noviembre del 2011 la nutrióloga javier acabada publicó un análisis acerca de las verdaderas características de la leche al pura de chocolate que es destinada a los niños catalogándola como un producto no apto para el consumo diario y posible causante de diabetes la nutrióloga acabada coordinadora de salud alimentaria del poder del consumidor redactó un reporte en donde mostró los ingredientes que contiene una leche al pura de chocolate semidescremada de 250 mililitros equivalente a un vaso normal de leche se enfocó en el apartado del azúcar donde explicó que contiene alrededor de 18.3 gramos de la misma que representa entre el 92 y el 122 por ciento de la azúcar que puede consumir un menor durante el transcurso del día algunos de los ingredientes integrados en la leche son la sucralosa así como la hace sulfame que son edulcorantes no calóricos los cuales a nivel mundial no son recomendados para menores además de que éstos dan un sabor intenso al paladar causando que el afectado difícilmente cambie sus hábitos alimenticios como por ejemplo a verduras cereales integrales o incluso dejar de hidratarse con agua también habló sobre la publicidad engañosa en el etiquetado de la leche comenzó explicando que las figuras infantiles en la portada inducen a creer que este producto es destinado a los menores y que los juegos integrados en la parte trasera del producto son otra estrategia para atraer a los pequeños a consumirla por último la nutrióloga mencionó que en la leyenda de 20 vitaminas y minerales se hace creer al consumidor que es un producto nutritivo cuando en realidad contiene una excesiva cantidad de azúcar aumentando el riesgo de padecer diabetes finalmente la nutrióloga acabada explicó que la leche de chocolate semidescremada leal pura se debe considerar como un postre y no es recomendado su consumo diario pero sí de manera ocasional además invitó a los padres a acostumbrar a sus hijos a tomar agua simple así como también acostumbrar su paladar a sabores más neutrales abriendo las posibilidades de una dieta más variada y equilibrada si quieres leer el análisis completo de esta nutrióloga te dejo un link directo en la descripción el segundo caso ocurrió hace unos meses en la zona metropolitana de méxico el 30 de junio del 2016 un portal informativo publicó un fragmento en su canal de youtube en donde se muestra como un reportero originario de la ciudad de méxico captura un vídeo donde se aprecia una camioneta distribuidora de alpura descargando su producto en un lugar prohibido y las autoridades dejaron pasar por alto la infracción de la unidad alrededor de las 9 de la mañana un reportero se dio la tarea de grabar un vídeo después de reportar a una camioneta distribuidora de productos alpura que se estacionó en la ciclovía ubicada en la calle eduardo molina a la altura del metrobús oriente en la ciudad de méxico ya que está prohibido estacionarse en ese lugar media hora después cuando los empleados de alpura habían terminado de bajar la mercancía se retiró la camioneta mientras que las autoridades aún no estaban presentes para sancionar la unidad fue hasta alrededor de las 10 de la mañana que se hizo presente una unidad de la secretaría de seguridad pública quien pidió apoyo para sancionar a los vehículos que estuvieran obstaculizando la ciclovía minutos después la camioneta de alpura regresó al mismo lugar y no fue hasta que el reportero mostró la grabación y su credencial que avalaba ser perteneciente a la prensa para que las autoridades pidieran al conductor que se retirara del lugar exclusivo para las bicicletas para resolver la situación la camioneta de alpura se trasladó a la calle oriente 101 para dejar de bloquear la ciclovía y saber si se le levantaría una infracción o se le llevaría al corralón siendo las 10 horas con 47 minutos el oficial de tránsito informó que no se podía llevar la camioneta al depósito porque ésta tenía productos perecederos dentro así que el oficial cruz se negó a llevar la camioneta de alpura al corralón y simplemente se retiró del lugar al final los elementos de seguridad informaron que solamente se les levantaría una infracción por invadir la ciclovía sin embargo después de más de una hora el reportero decidió cortar la grabación y abandonó el lugar dejando en evidencia que las autoridades no infraccionaron la camioneta de alpura ante esto alpura expresó a través de un comunicado su agradecimiento al reportero identificado como eric por capturar todo el incidente además la compañía informó que ya se habían tomado las medidas pertinentes a los empleados responsables de la unidad 4181 si quieres ver el vídeo original de este incidente te dejo un enlace directo en la descripción el último caso ocurrió hace casi una década al sureste de méxico el 20 de octubre del 2007 el presidente del desarrollo integral familiar por sus siglas DIF de mérida yucatán acusó a la compañía alpura de distribuir leche adulterada para el programa de desayunos escolares donde posiblemente afectó no solo niños en yucatán sino en todo méxico antes de esto ya se tenía una demanda en contra de conasupo por entregar leche caducada en los desayunos escolares por esto se intoxicaron más de 80 niños causando que alpura tomara su lugar en el programa estatal de desayunos escolares sin embargo nuevamente tirso suárez saui presidente del DIF en el estado de yucatán acusó a la empresa alpura de repartir leche en muy mal estado en un informe por parte del centro de investigación en alimentación y desarrollo se demostró que la leche distribuida por parte de alpura estaba adulterada e incluso en lugar de usar leche de vaca alpura usaba grasa vegetal tirso suárez agregó que a pesar de que el límite de caducidad era hasta el año 2008 en los análisis ya se mostraba que la leche estaba en muy mal estado o incluso descompuesta siendo apenas octubre del 2007 por otro lado el DIF reportó más de 45.500 paquetes de galletas caducadas y 540 litros de leche en mal estado los cuales fueron distribuidos en diferentes municipios de yucatán por todas las pruebas que se encontraron el programa de desayunos escolares se suspendió de manera temporal en todo el estado hasta encontrar un nuevo proveedor finalmente tino suárez expresó en un comunicado que el DIF interpuso una denuncia ante la procuraduría de justicia en contra de los responsables de la leche deteriorada que fue distribuida en el estado hasta el día de hoy la compañía no ha emitido ningún comunicado y todo fue arreglado a puerta cerrada si quieres leer las fuentes originales de este caso puedes encontrar los enlaces directos en la descripción antes de terminar el video me gustaría mostrarte algunos fragmentos que ustedes me mandaron a través de las redes sociales y actualmente se encuentran en youtube el primer video es este llamado la verdad de al pura en el cual el autor explica que al abrir su leche al pura like notó que estaba inflada y al servirla, ocurrió esto en otro video, se muestra algo similar cuando el autor se dispone a servir un vaso de leche descremada al pura sale un liquido casi transparente del envase como estos, existen decenas de videos en youtube denunciando la mala calidad de esta leche sin embargo, todo esto tiene una explicación a través de la página oficial de facebook de al pura una usuaria llamada Nayeli dio a conocer un caso similar a los anteriores donde manifestaba que una leche al pura sabor fresa parecía agua y era completamente insípida ante esto al pura expresó en un comentario una disculpa por la inconveniencia causada al recibir un producto fuera de los rangos de calidad de al pura también, la compañía aclaró que en ocasiones por causas ajenas a la compañía se llega a interrumpir la vida de sus productos debido a los manejos del mismo en la cadena de suministro así pues, esta respuesta puede aplicar a todos aquellos casos que se encuentran en youtube que en ocasiones solo se trata de falta de refrigeración consumo posterior a la fecha de caducidad o como explicó al pura a los manejos en la cadena de suministros me gustaría mencionar que si alguna vez te llega a pasar algo similar con esta o cualquier otra marca de alimentos te comuniques a los centros de atención o publica tu caso a través de su página oficial de facebook para poder llegar a una solución si quieres leer la explicación de al pura sobre este tipo de hallazgos en la leche te dejo un enlace directo en la descripción actualmente, al pura, es una de las compañías de láteos más importantes de su país de origen por la alta calidad de sus productos y sus más de 40 años de mundología ahora que ya conoces los secretos de al pura me gustaría conocer tu opinión ¿Qué opinas del caso del camión en la ciclovía? aquí les dejo los videos anteriores para que los vayan a ver solo denle click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo nos vemos pronto, con un nuevo video adiós, cuídense antes de terminar el video me gustaría conocer tu opinión acerca de un fragmento que actualmente se encuentra en facebook el 10 de octubre del 2016 una usuaria de esta red sucia